Neoterno desarrolla principalmente dos líneas de negocio, divididas claramente y diferenciadas. Una de ellas es la producción audiovisual, estamos especializados en la generación de contenidos digitales y una segunda línea de negocio es el desarrollo de aplicaciones multimedia. Aquí, en esta segunda línea de negocio, es donde entra de lleno la realidad aumentada. Hemos empezado el tema de realidad aumentada por museos, porque era un ámbito en el que ya llevamos trabajando un tiempo a través de organismos de aquí de la región de Murcia, por ejemplo, como puede ser el del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, en el que la realidad aumentada se aplica directamente sobre las ruinas y el espectador o el visitante integra directamente él, interactuando. No necesita, no es un vídeo tradicional, sino que tú diriges la visita derecha, izquierda, arriba y abajo e interpretas aquella ruina. En este proyecto en concreto, el visitante ve tanto las tumbas, los panteones que ahí habían, con los personajes, la animación de personajes de la época, realizando los rituales funerarios. Otro puede ser un personaje que te habla en primera persona y tú, a través de una webcam, con una pequeña pulserita que te colocan en la muñeca, tú la enfocas a la cámara y ves que en tu propia mano te aparece un personaje histórico y te habla en primera persona. Es un guía virtual, pero la ventaja que tienes es que la tienes delante de ti, o sea, te estás viendo en la pantalla y ves tu cara con un personaje. Ese impacto visual de la realidad y la ficción, esa mezcla, esa fusión es lo que hace que al espectador le repercuta y le llame muchísimo la atención. En el tema deportivo, el añadir información a los jugadores, el añadir información a sus estadísticas, el añadir información a toda su trayectoria, tú como espectador en un palco o en un asiento de un campo de fútbol, siempre será muy enriquecedor y los clubes de fútbol están por la labor. Las ventajas que tiene la realidad aumentada son infinitas. Nosotros estamos muy por la labor de apostar por esta tecnología, la realidad aumentada, que un poquito el concepto, por definirlo de alguna manera, digamos, es ampliar la información de la realidad que actualmente vemos, aportar algo más, como por ejemplo la visita a Murcia mismo, donde tengamos la oportunidad de, viendo un monumento con nuestro aplicativo móvil, con nuestro móvil, poder saber más de texto, que nos aparezca un texto de que estamos viendo, que nos locute una información que previamente nosotros le hemos puesto, o que nos muestre un vídeo acerca de cómo se hizo. Y empezando por ahí, todas las aplicaciones que estén en nuestra mente son infinitas. La gente, la reacción que tiene es algo como, primero, de incredulidad, y cuando lo ven se quedan un poquito perplejos de, oye, yo he tenido siempre esa fachada en mi mente, nunca he contado las columnas, no sabía ni qué arte era, ansiedadónico, jónico, corintio, y ahora, en mi móvil, me lo está diciendo. O sea, y he puesto un ejemplo, imaginaos cuántos ejemplos podría poner. La aceptación de lo que ahora mismo la gente está viendo es bestial. Son varios los retos a los que nos enfrentamos. El primero es de cultura, llevamos mucho tiempo sin avanzar mucho en muchas cosas, es decir, y esto es una tecnología que va a dar un poquito, yo creo que va a dar un giro importante, y el primer reto es un reto de concepto, es un reto de que todo el mundo entienda que la realidad mental está a nuestro servicio, como herramienta para mejorarnos nuestro día a día. Este es un reto. El otro reto es el reto tecnológico, que ahí sí que hay mucho por hacer. Hay varios tipos de reconocimiento, está la marca y está el reconocimiento de objetos o de acciones. En estos dos sentidos últimos es donde más se está apostando, porque la marca, al fin y al cabo, es un poco el inicio de la tecnología, pero no tendría sentido estar siempre leyendo marca. Ahora tenemos la opción de ir a un aparado de autobús, enfocar con otro dispositivo móvil y ver el recorrido, cuánto le falta al autobús, o ver un cartel de una película en un aparado de autobús y enfocar a la marca y ver el tráiler de la película. Eso ya está. Lo que nosotros intentamos es pensar en suprimir esas marcas, en que no haya falta esa marca para interactuar con el contenido que yo quiera saber. ¡Plante! ¡Gracias por ver el video! Gracias.